Aquí tenemos al pugilista nacido en Hungría, con un peso de 90 kilos 700 y una altura de 1.77, 34 años para él. El periodo de julio de 75, su fecha natal, 21.5 con 14 knockouts. Josef Nagy, del otro lado, en el otro rincón, nuevamente el maestro Uli Bechner en su esquina, no estuvo hace 7 días en Dinamarca porque provocó intensamente al entrenamiento de la Alemania de Artur Abraham, 19 éxitos. Tras tantas peleas, 15 knockouts, como se ha dicho. Trena Uli Bechner, aus Würzburg, Deutschland, der ehemalige IBF Junioren-Weltmeister im Cruze-Gewicht, Alexander Frenkel. Frankeado mundial en Europa y por la FIBL, lo dice el anunciador, Alexander Frenkel. ¿Quién va a dar Nagy o Frenkel? Vamos aquí en el Jansportforum de Neubrandenburg. Lo dijo Rommel en anunciador y aquí las instrucciones de Josef Temel para los dos. El primer plano de Pugil Maguiar ha sido en la localidad de Deversen, Hungría. Josef Nagy viene de ganar por decisión en 6 rounds frente a Salt Body en la capital Maguiar, en Budapest. Previamente había sido noqueado por Alexander Kotolbay en San Petersburgo, Rusia. Un clasificado mundial, Vitaly Rusal, en diciembre de 2008, lo derrotó por puntos en una pelea por un título intercontinental de una entidad menor, la Ivo. Es un buen probador para ver la actualidad de un Frenkel que viene noqueando en serie y peleando muy seguido. Es justamente uno de los hombres que puede quejarse de la falta de ring. Se presentó hace apenas 7 días y lo vimos también en Combat Space. Frenkel, aviando de izquierda con pantalón blanco, Sefinaghi con un abdomen que no denota mucho trabajo. Con pantalón negro, subió la iniciativa del húngaro, Frenkel. Ya lo hemos visto un par de veces, es un hombre que boxea gradualmente, que va de menor a mayor. Trabaja muy bien con ese jab de izquierda. Intenta imponer su mayor alcance. Y por supuesto, su pegada. La cual hemos visto toda vez que se presentó ante las pantallas de Combat Space para toda América y el Caribe. Enseguida nomás, Sebastián Silvester frente a Giovanni Lorenzo. De Neubrandenburg por la Corona FIB de los medianos. La división que tuvo, indudablemente, al más grande boxeador argentino de todos los tiempos. Como campeón durante 7 años. Obviamente nos referimos al gran Carlos Monzón. Que también supo tener buenos monarcas latinos como Rodrigo Valdés, el colombiano. El buenísimo Cholo Panameño, Roberto Durán. Otro argentino, Hugo Corro. Otro más, Locomotora Castro. Mariano Carrera, Héctor Velasco. Buenos valores de la división de las 160 libras. Hoy Lorenzo intentará alcanzar en la porción de la FIB. Que es allí de un golpe en la ingle de Josef Nagy, que se la juega. Frenkel sigue graduando. Hay gestos de dolor en el pujil visitante. Tal vez una lesión en una de sus piernas. No hubo golpe alguno por parte del alemán, que ahí intentó con una izquierda abajo. Hemos dicho que Giovanni Lorenzo contra Silvestre será el estelar. Pero aquí vemos que en instantes estaremos con el título pesado de la Unión Europea. El italiano-alemán Francesco Pianetta zurdo frente al veterano Mats Kelton. Campana, corte.